¡Muy bien, chef! Mira, comimos seis hamburguesas. Cuatro por doce. ¡Cuarenta y ocho doques! Tenemos un steak, mira. Mira, mira, mira esta guapo. Se puso la ropa de ir a Italia. ¡Oh! ¡Qué va! Este hombre, tiene que ser hombre. Ayer me compró este zapato. ¡Siete euros! Bueno, en sí tenía uno que compré la semana pasada. Y me quedó pequeño. Entonces me fui a cambiarlo. Lo que hice fue ir a cambiarlo. Pero el otro que yo tenía era color beige. Y no había más en mi talla. Entonces cogí el negro. Pero bueno, tenía un plan de comprar el negro. Si conseguía el beige también. Y tenía un plan de comprar el negro. Así. Al fin Blanquito me va a llevar a Bañeres. No, Bañeres. Bañeres, ¿no? Bañeres. A ver si logramos de estar ahí. No sé qué pienso de esto, gajo. Es raro. No sé qué pienso de esto. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.